Los profesionales de la salud que conoceremos a continuación tienen el talento de hacer sonar no solo sus instrumentos quirúrgicos. En Zona Crónica, Ana Montaño nos presenta unos odontólogos con mucho swing. La sonrisa siempre ha sido el mejor puente de la comunicación, considerado como un símbolo de belleza que transmite y tiene un significado. Mauricio Gallego, odontólogo especializado en rehabilitación oral, hace 11 años que se dedica a construir en cada paciente la mejor sonrisa. La especialidad que más se identifica con las expectativas de un paciente. No digo que las otras especialidades no sean importantes, sino que rehabilitación oral es lo que el paciente más ve. Y se incluyen desde aclaramientos, diseños de sonrisa, coronas unitarias, coronas en todos los dientes. Aunque la mayor parte del tiempo lo dedica a la salud oral, una vez a la semana se reúne con sus colegas para dejar de lado los equipos de succión, espejo y pinzas y dedicarse a las melodías. Odontosón nace hace más o menos 10 años. Una vez en la escuela de odontología de la Universidad del Valle, me encontré con una persona que fue profesor mío. Y simplemente interactuamos sobre que tocábamos algunos instrumentos y decidimos hacer un ensayo inicial. Éramos tres odontólogos y mi hermano, que es médico actualmente, y con ellos empezamos algo que era música balada, rock en español, y empezamos el proyecto en ese momento. Este sería el momento perfecto para relajarse y descansar después de un largo día de trabajo. Sin embargo, estos profesionales de la salud prefieren dedicar su tiempo libre para tocar al son del timbal, la trompeta y el piano las canciones más sonadas en nuestra sucursal. Muchas veces la hacemos una vez por semana, pero hay ocasiones en que tenemos que doblarnos y todo. Y sí, pues uno dice, pucha, podría estar durmiendo, descansar un rato, pero nada, uno, pues eso lo piensa después. Mientras uno está ahí, no, para nada, uno lo disfruta, siempre. Eso como que es el común denominador en todo lo que estamos en la orquesta, que sabemos que venimos porque nos gusta y entonces el tiempo pues lo valoramos de esa forma. Para ellos la música tiene un significado más allá de simplemente entonar unas notas. La música es el punto de relajación, es el punto de poderme conectar con cosas diferentes a lo cotidiano, estar en un ambiente donde puedo disfrutar, interactuar en un escenario con gente que puede estar feliz a través de nuestra música, eso es algo muy bueno. La música es inspiración, es alegría, ¿entiendes? Creo que es básico, es básico, no sé, no conozco a alguien que diga que no le gusta la música. La música tiene demasiado, es un sentimiento yo creo, para mí es un sentimiento, no solo el practicar, el estar en una orquesta, sino escucharla y a cualquiera yo creo que trae miles de remembranzas cada vez que tiene una melodía en la cabeza. Si bien la odontología y la música pudieran verse como polos aislados, esta orquesta tiene muy claro el mensaje que quieren dejar no solo en cada paciente, sino en cada público que los escucha. El lema, el lema de nosotros, músicos de corazón y odontólogos de profesión, entonces sí, intentamos que cada sonrisa que se saque en el consultorio podamos replicarla en los eventos, eso sí. Para Mauricio, odontólogo y director de la orquesta, OdontoZone ha sido más que un espacio de distracción, por eso las metas que se vienen este año para la orquesta serán aún más ambiciosas. Seguimos creciendo, el año pasado tuvimos presentaciones ya en Bogotá y entramos con todo ya no solamente dentro del gremio odontológico, sino que también tratamos de incursionar en otros gremios y en otro tipo de público para seguir creciendo como grupo.